Se siente, se siente el poder de la cumbia presente Estoy aquí porque nadie me puede parar Simplemente el poder de la cumbia Dicen que hoy me casas con el hombre que te ofrece Ha perdido aquí dinero por el hijo que tuvimos Ahora sé por qué te fuiste, ahora sé por qué te perdí No puedo darte lujos, pero sí te vi mi amor A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó Dile que tu padre murió y que rezas mucho por él A mi hijo nunca le digas que tu padre te abandonó Dile que tu padre murió y que rezas mucho por él ¡Cachar! ¡Se me da! ¡El poder de la cumbia! ¡Es usted! ¡Ja, ja! Tengo recuerdos en mi mente y no te puedo olvidar Tanto tiempo que ha pasado y no te puedo borrar Si sabrás cuánto son por ti, mi amor ¿Dónde estás? ¡Ese fue! ¡Ya regresa por favor! ¿Dónde andarás? ¿Con quién estarás? ¿Para qué vivir la vida si tú ya no estás? ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? ¿Con quién estarás? ¿Para qué vivir la vida si tú ya no estás? ¡Cachar! ¡Cachar! ¡Ja, ja! ¡Simplemente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La presente! ¡Yo! ¡Yo! ¡Estoy aquí! Tantas tristezas, reato y soledad Traicciones y engaños, eso me dio la vida Que triste es mi destino vivir para sufrir Tan corta es la alegría y tan largo es el dolor Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar Sufrir, sufrir, todo es sufrir Llorar, llorar, todo es llorar ¡Cachoy! Llorar, llorar, todo es llorar Llorar, llorar, todo es llorar